¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de mejorar tres armas lo más rápido posible. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer esta esa. Bueno amigos, para esto vamos a tener que venir a Cantilados Arenosos. Esta es una zona donde podamos mejorar nuestras armas de una manera muy rápida. Por eso vamos a necesitar primero tres armas. Entonces vamos a poner eso rápido, en cámara rápida para que puedan obtener sus tres armas. Una vez que tenemos ya las tres armas, tenemos que ir a venir con nuestro compadre Palito de Pescado. Que está, que está bailando. Y vamos a poder ver que vamos a poder mejorar todas las armas que tengamos por 145 de oro. O sea, mejoramos la siguiente, cambiamos de arma, mejoramos, cambiamos la siguiente y mejoramos. Con eso ya tenemos nuestro desafío de haber mejorado nuestras tres armas. Como ven, ahí está, mejora armas, listo. Ah no, lo topo mi cabezota. Ahí está, mejora tres armas, listo. Bueno amigos, desafío bastante sencillo. Espero que les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. No olviden utilizar el código Sasuke 3 en la tienda. Ahora sí, yo los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.